ok este es el vídeo número 177 del curso de fast api en el vídeo anterior intentamos ejecutar esta api pero no se pudo hay un problema respecto a las importaciones relativas vale vamos a resolver estos problemas en la línea 4 y ya se presenta el problema de las importaciones no podemos importar cruz model y esquema esos sub módulos que hemos definido en los archivos correspondientes cancelemos la ejecución que podríamos hacer en ese caso ya hemos preguntado cómo es resolver el caso podríamos copiar este mensaje de error nuevamente y buscar permítame en un segundo abriré una ventana para entrar a binchart binchart aquí está how to solve this problem cómo resolver este problema y el problema es básicamente lo que copiamos en el portapapeles este error ocurre cuando se intenta importar un módulo que no está en el mismo directorio del script y estamos utilizando una importación relativa pero si el archivo main está al mismo nivel de de database root model esquema ahí está cuál es el inconveniente qué tendríamos que hacer para poder importar esto cuando escribimos en la consola ver estamos ubicados en ubico en en la ruta en donde está la aplicación y escribimos y ubicor main app reload él ni siquiera crea este objeto porque aquí en esta línea ya falla la ejecución import error 17 relativo con otros errores que tienen que ver con el bus trap gs de import que más encontramos por aquí que otra señal que otra pista que resulte útil para resolver ese problema o de que otra manera podríamos especificar esa carga del archivo que pasa si nosotros le dijéramos a ubicor ubicor la ruta en donde está el archivo main está en este 05 tutorial tutorial de 35 sql app y aquí sigue el archivo main app dos puntos app reload a ver si es posible hacer la carga de esta manera error loading asg app no puede importar el módulo main yo creo que este problema más que esté relacionado con 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 paz api o con ubicor tiene que ver la forma en que importan estos módulos entonces entonces que podríamos hacer bueno miremos este ejemplo para solucionar este problema usted puede utilizar un una sentencia de importación absoluta en lugar de una relativa vale vale entonces diríamos package.module ok ok en el código nosotros por ejemplo de cruz utilizamos así cruz como podría ser la importación o sea si le dijéramos de forma independiente import cruz así import model import esquema a ver cancelemos esto y escribimos ubicor main dos puntos app reload lo mismo pero si le estamos diciendo que es ahí bueno aquí el error está acá en el archivo cruz ah bueno aquí se forma este punto y este es el problema si nosotros le dijéramos más fácil eh a ver es creemos un commit resuelta la importación de la importación relativa de mod listo aquí básicamente decimos import model import esquema ahora el error está en el archivo models .py aquí decimos import a ver se está importando exactamente veis entonces escribimos aquí from database import base hay otro problema en el main .py escribimos aquí from database que es import session local age y parece que ahí la ejecución es satisfactoria podemos abrir aquí local 80 80 es con que puerto se me ha olvidado pues puerto 5000 es puerto 8000 dice not found y si le escribimos acá docs ahí están las rutas antes de avanzar voy a agregar estos archivos excepto el de la base de datos agregar el archivo crude name.py y models a un commit escribimos aquí ajustes de importaciones relativos y si nosotros nos fijamos ahora se ha creado un archivo que se llama seql a punto db se crea ese archivo es un archivo de base de datos tipo seqlite en database nosotros indicamos que es el nombre del archivo de base de datos es una conexión seqlite ok dado que se han inicializado los modelos de seqlalchemy podíamos ver esa base de datos a hare un commit antes de abrir el archivo escribamos aquí base de datos seqlite y copiamos esta ruta clic derecho por el archivo seql app y ahí copiamos la ruta completa existe una aplicación que se llama db browser for seqlite es esta la pueden descargar de forma gratuita simplemente buscan por db browser for seqlite y ya está bien no hay que hacer nada más y aquí podríamos abrir ese archivo está items users no hay datos aún debemos crearlos pero podemos ver que ya las tablas esto no permite aumentar el tamaño están las bases en las bases las tablas items y también users en la base de datos que se ha creado digamos de forma implícita con el solo hecho de utilizar seql alchemy y la definición de modelos en la clase voy a minimizar esto en la clase model esta es la definición digamos explícita de los modelos la definición implícita viene dada por el código le podríamos decir eh copy create statement por aquí lo podríamos pegar abrir el blog de notas por ejemplo o un editor que permita el reconocimiento este es el código lo mostramos en sql ahí está la impresora estética que nos permite ver cuáles son palabras claves como create table not null primary key references y los nombres digamos de los tipos de datos este código digamos que se autogenera básicamente a partir de las tablas que se define ok vale entonces continuaremos en el siguiente